¡Buenos días a todos! Tengo que decir que este vídeo es muy especial para mí Es el primer vídeo que grabó con mi primera capa Luego os lo enseñaré, aquí en i3 es una Canon Powershot SX20 Lo que normalmente se llama una camera bridge Que básicamente es lo que la gente suele llamar semi-reflex Que es un término mal dicho, pero es eso básicamente Así que estoy muy emocionada a ver cómo sale Espero que la edición también sea buena y sencilla como es usar esta cámara Que me da patia que tiene muchos botones, es demasiado para los que realmente necesiten Y bueno, el tema de hoy no es mi cámara Un poco quería darle Lo que vamos a preparar hoy es muy importante La sorpresa del fin de semana es que voy a preparar para una visita muy especial Que viene mañana, podría haber sido ayer, podría haber sido hoy Pero no, me toca verlo el domingo, menos Marco Es una amiga muy especial, que viene de lejos Aunque normalmente vivía por aquí cerca Y creo que ya es hora de preparar algo especial Pues esa cosa especial que voy a preparar Aunque mucha gente ya me la ha pedido Y no es realmente lo que... No es exactamente el formato Pero bueno, todos creo que imagino que conocéis la tarta Red Velvet Y quien no lo conozco es la tarta que podéis encontrar en Starbucks en muchos sitios Estilo Finster Que tiene un color rojo, bastante llamativo Y normalmente está de tres pisos Y tiene una crema de cheesecake Que es normalmente la que hago yo La crema del prostituto con azúcar Y la verdad es que es bastante curiosa Porque normalmente la gente pregunta de qué sabores Antes de probarlo Y algunos creen que es vainilla Otros... Que es simplemente un clásico bizcocho Pero lo que tiene es la tarta es cacao Es una tarta de chocolate Pero... No en grandes cantidades Entonces te deja como el rebusto de chocolate Pero la de bizcocho, vainilla... Es bastante curioso Pero vamos, lo mejor de las tartas de polvo La presentación que viene Y aprovechando que tengo un poco de rojo Os voy a... A la presentación Una pequeñita Así que chicos Quienes estén interesados en esta receta Os invito a ver el vídeo Va a ser bastante sencilla Y... No voy a complicarme mucho Lo que tenéis que saber Es un ingrediente básico Que podéis encontrarlo en el supermercado A veces Yo... Dicen que se puede encontrar Pero yo lo que lo he encontrado Es el famoso patrón El patrón El patrón Y... Os voy a enseñar como prepararlo en casa Preparar 5 minutos Así que no necesito gastar dinero Y... Bueno, ya veréis como es sencillo Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Pues ahora chicos una vez preparados nuestros cupcakes Se han quedado los mios un poquito bajitos pero bueno no pasa nada Vamos a proceder a decorarlos Tenemos nuestra manga pastelera y lo que vamos a hacer es de dentro afuera con un ángulo de 90 grados y separando 1 centímetro ir rodeando el cupcake El problema de esta crema es que es bastante líquida No es lo mismo que si utilizamos un frosting de buttercream, pero eso es que en esta receta es necesario utilizar este sabor. Mi resultado ha sido algo así. Sería el más perfecto. O algo así. Depende de la forma en que lo hagáis, pero como veis la crema es tan líquida que se va deshaciendo rápido. Os recomiendo meterlos corriendo en la nevera, pero antes de eso yo los voy a decorar un poco. Podéis decorarlos como queráis. Yo en mi caso he encontrado unas frambuesas y aprovechando que he hecho la compra, les voy a poner a uno cada una. Bueno chicos, os han quedado mis cupcakes. Adorables, la verdad. Muy bonitos. Espero que os haya gustado el vídeo. No dudéis en seguir pasando. Dadle a like si os ha gustado. También tenéis la suerte de que existe el botón de no me gusta. Así que también estáis invitados a darle. Yo solo espero vuestra más sincera opinión. Que sigáis comentando, que sigáis pasando, que os suscribáis a mi canal. Sobre todo que os haya gustado. Siento que este vídeo no haya sido tan divertido como el resto. Ha sido un poco más sencillo. Me he basado en la receta. Pero seguiré haciendo también videoblogs a los cuales estáis invitados a echarle un ojo sobre mis excursiones, mis días especiales, mi día a día. Y sobre todo no dejaré de subir recetas. Así que que tengáis todos un buen fin de semana. Chao.